Los dioses de la Slam me guiaron en mis anteriores vidas. El Anáhuac me heredaron como tierras prometidas. Llevo un águila y serpiente en la fuente de mi sangre. Quetzalcóatl en mi brente. Xochipilli fue mi madre. Cuando el Teocali salgo, me han inspirado los dioses. Con espíritu de Hidalgo, llenando mi alma de goces. Soy Macegua orgulloso, andador de los caminos. Soy poeta vergonzoso, aspirante de los tlacuilos. A Manteca fui de niño, de plumario multicolor. Artesano de cariño. Yo soy Tlacuilo por amor.